Estuve con otro queriendo olvidarte Y no fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no duré un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que nos llenaba este vacío sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo la incendía, en ella te veía Qué absurdo y qué tanto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Yo de tu partida como un niño abandonado Sigue noches días buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita, si regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amarse de nuevo Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo lo hice en mí, en ella yo te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Gracias por ver el video